¿Qué es el eje del corredor mediterráneo? Para Baleares es fundamental el hecho de que este eje del corredor mediterráneo pueda ser aprobado. Por varios motivos. Primero, porque tenemos una posición estratégica en el Mediterráneo. Somos puerta de entrada tanto por lo que es el comercio asiático, comercio africano y comercio de todo el eje del Mediterráneo. Por lo tanto, eso es una prioridad. Segundo, todos nuestros productos, tanto en importación como en exportación, también proceden de la península y de toda la franja del arco norteafricano, centro europeo y también de ese arco mediterráneo. Por lo tanto, para nosotros es prioritario. De hecho, nosotros, las tres regiones que estamos apoyando, suponemos el 50% de la población, aproximadamente el 60% de las exportaciones y todo lo que supone aproximadamente también el 50% del producto interior. Es decir, Baleares no puede quedarse al margen. Estamos defendiendo de igual manera que el resto de las regiones, desde el norte hasta el sur. Y en ese sentido, Baleares es competitivo y quiere serlo, pero sobre todo es un eje estratégico en materia de puertos y en materia de transportes, tanto por las importaciones como sus propias exportaciones. La principal provincia exportadora de frutas y hortalizas de todo Europa. Es decir, el más eficiente proyecto que es el que ofrece la mayor posibilidad de colaboración entre los privados y los privados y los privados. Para nuestras islas, para los Baleares, la conectividad como un todo es un elemento clave en nuestra economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!